El gobernador Eduardo Verano estuvo presente en la clausura de la versión número 18 de la Feria Equina Copa Caribe Grado A, la cual se destacó por la alta calidad de los ejemplares que estuvieron en competencia durante los tres días de este evento. Para nosotros es no solamente motivo de orgullo por la gran calidad de los caballos que aquí se exhiben, sino porque cada vez se consolida más esta organización como fuente de generación de empleo y no solamente de empleo, sino también de nuevas modalidades de negocios de caballistas que queremos hacer. Pero el reto que se nos ha puesto desde el año anterior es que de aquí tenemos que saltar a una gran feria equina, pero de nivel internacional, un gran evento de nivel internacional. Para lo cual tendremos que poner este sitio cada vez y dotarlo cada vez mejor con toda la técnica del caso, con todas las seguridades y con toda la elegancia que se requiere de un evento internacional. Nos comprometemos entonces como gobernación a apoyar y ayudar a todo este equipo de titanes que lucha para que esto se pueda lograr para nuestro departamento. Y para nosotros es un motivo de orgullo poderlos apoyar y ayudar. Hemos tenido una competencia casi por fuera de lo normal, mejor que lo normal, porque hemos tenido los grandes campeones nacionales han estado estos tres días presentes en la ciudad de Barranquilla, trayendo no solamente más de 200 caballos de paso colombianos, sino toda una fanaticada, los dueños, familias y una fanaticada, trayendo un movimiento muy especial de estos días para la economía de Barranquilla. Comencemos por el transporte, todos los transportadores que mueven los semovientes, toda esta caballada de venida y de regreso, hay un consumo ya en el transporte. El alimento de 260 animales durante una semana, eso hay un consumo. Los veterinarios, todos los almacenes que venden la droga veterinaria, están proveyendo esto. Y los restaurantes, la comida, porque aquí todo el mundo almuerza y come y hay consumo de licores. Esto es una fiesta, es que una feria, además de competencia de los ejemplares, es una feria. Y los caballos se compran y se venden exhibiéndolos, mostrándolos, como toda mercancía. Hay que presentarla y mostrarla y los ganadores tienen... Suben de precio porque todo el mundo quiere tener un campeón o por lo menos hacer un cruce genético de su caballada, de su criadero con los grandes campeones.